¡Suscríbete al canal! Bueno, sigo sin internet Como he dicho, bueno Pues me lo iba a pasar Seguramente sin internet aún, así que nada Vamos a escuchar esta grabación Como he dicho antes, a ver He dejado de llorar por ellos Pero todavía sigo esperando Siempre hay una pequeña esperanza En medio de todo el cabo Vale, pues Me dijeron que sí, ¿no? XD Pues nada, sigamos Tenemos que ir a ese edificio Vale Pues... A ver Vale No, me parece que no es por aquí Vaya, sí No es por aquí Ahora que lo pienso Podría haber ido por la... Sí Debería haber entrado por la puerta principal ¿No? Pero... Bueno Es demasiado mainstream A mí me gusta entrar por los laterales Vale Llamadme hipster Llamadme lo que queráis ¿No? O es lo que hay A ver ¿Qué hay por aquí? Más cuchillos Bien Y esto Uy Su puta madre Esto me trae recuerdos del hardcore A ver Desde que la guerra de comunicación acabó Nosotros fuimos los primeros en tomar esta maldita ciudad Y muchos han intentado quitárnosla Desde aquel momento llevábamos una época de tranquilidad Y entonces llegaron estos Y todavía hoy Nos intentan quitar todo lo que nos ha llevado tanto tiempo construir Esta ciudad es nuestra Y nunca nos iremos de aquí Mmm Pues bueno ¡Wow! ¿Por qué poco? Vale Me voy a poner los cuchillos No vaya a ser que... Eh No hay nada ¡Wow! Vale Be careful Vale Cuidado con esa mina Hijo de puta Dios Vale Va, pilla Ahí No se podrá ir por ahí No Vale Pues ya vuelvo Mierda Puto norte Joder Siempre igual con las notificaciones de los cojones Lo siento En serio Pero es lo que hay Vale Vamos por aquí No lo sé Vale He hecho bien Por aquí Vale En serio ¿Por qué a vosotros no os... No os... Me cago en Dios En serio ¿Por qué a ellos no y a mí sí? Si lo... Si, si, si No puedo No puedo evitarlos O sea Para acuchillarles Tengo que morir Básicamente What the fuck ¿Ja? ¡Ay! ¡Uf! Mmm Nice Vale Voy a morir otra vez O sea Lo veo venir Vale Pues a lo mejor hay suerte Y puedo No morir ¡Wow! ¡Qué reflejos! Madre mía Ni Inker Casillas Bueno Ahora el pobre está un poco Podridillo Pero Bueno Ni Inker Casillas En sus mejores tiempos Bien Más cuchillos Bien Eso es bueno Vale Saltar Ahora la escalerita Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien No me salga un bandido Hijo de puta Vale Me he curado Cuando A lo mejor Debería haberme esperado Pero bueno Fíjate que es que Para Mira Me acaba de callar la boca este Iba a decir Iba a decir que Para Para matar a los bandidos Me tienen que dar ellos También Pero bueno Ese no me ha dado Ha pasado bastante de mí Me ha extrañado Pero bueno He tenido bastante suerte en esa Venga Sube Sube va Joder Le está costando Al chiquillo Va hombre Pero ahora A ver ¿Qué hay por aquí? Nada ¿Más cuchillos? Ah pues No puedo pillar eso Vale Vale Sigue para arriba No No puedo pillarlo Más cuchillos Hostia Una pistola No No puedo pillarla Mierda Bien Vale Pues Por ahora Pensaba Que me hubieran Que me habrían matado Unas dos o tres veces más Pero Bueno Muy bien A lo mejor me he acostumbrado ya Al Cuchillo Y yo pensaba que serían Arrojadizos Sinceramente Mira Eso no me ha tocado Madre mía Se nota Se nota Se nota el Call of Duty Jeje Hace como tres años Que no juego Algún Call of Duty Hostia Jeje Y no me se puede tirar Esto de aquí Un poquito más Venga va Venga va Que llega No Venga va No Venga va Que va Que va No llega Si me caigo Lo siento Wow Esa hay una es del parkour En realidad No lo he querido decir nunca Pero Yo 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 soy Traseo de esos En mis ratos libres Me cago en 10 Ahora No puedo ir por ahí Vaya Busca una piscina Para saltar Guay Pues vamos Bien Wow Un salto de fe a los Assassin's Creed Esto Esto tiene que ser en plan épico F5 Así Así Vale Con cuidado No es cuestión de caerme ¿Listos? Ya veréis Madre mía Se nota la Assassin's Creed Ahora si Eso si que juego Me pasé El Unity al final Me descargué unos parches Y bueno Pude jugar Pero Preferí no grabarlo 8 de 15 Joder Pues Tengo más de la mitad No sé si eso es bueno O es malo Porque tampoco sé Si falta mucho O poco Así que Vayamos tirando Vale Ah sí Una batalla Me hace gracia el sonido Venga Tira Tira Dios Esto no me lo esperaba Madre mía Soy el maestro Y Ya ves Y eso que no juego al lore Prácticamente Pero eso lo conozco A mi me la liaba mucho Que yo siempre he sido muy malo Vale Bueno Alguna casa será ¿No? Esta Sí Hostia Me acuerdo Me acuerdo Esta es la que salía Al principio del mapa O sea De cuando empiezas el mapa Te sale esta Antes de aparecer en los columbios Lo digo porque Me lo he pasado hace nada Hace una hora Que me lo habré pasado Bien Bien Bueno Pasaba hasta Hasta el punto Donde empezaba a grabar Wow Cariño Hoy vamos a salir a cenar fuera Lo digo porque ya hice la comida Que maja ella Sabía que esto iba a pasar Que maja ella A ver ¿Por aquí? Sí Parece mentira Que esté pasando esto Se protejan de cualquier Posible peligro ¿No crees que sería buena idea Escondernos hasta que todo pase? Es muy importante Que se mantengan en sus casas Repito Es muy importante Vaya Entonces la chiquilla La palmó un poquete ¿No? Dios Estoy lleno de botellas Aquí te has emborrachado bien Hijo de puta Cariño No te lo vas a creer Estoy en mi... O no Ahora lo entiendo La hijoputa huyó y la dejó aquí Porque estaba preñada Hijo de puta Debe ser por eso A ver No funciona el teléfono Tenemos que refugiarnos Lo último que escuché por la televisión Es que están asaltando las casas Por ahí Por ahí Por ahí No, por aquí no es Por aquí Por aquí Pues No Están quemando la casa No doy pasado por aquí Te espero fuera Intenta salir por el otro Adiós Pobreta Pobrecita Estar ahí es pa' churradica Ya ves Es lo que hay Buah Bien Me he fijado tarde en eso Mmm Con piscina y todo Madre mía Cómo se lo gozaba Cómo se lo gozaba ¿Jake se llamaba? Vale Por aquí Bien Hostia Con moto y todo ¿Dónde mierda me he metido? He ido demasiado rápido Llave centro de investigación Nice Esto debe ser para abrir la compuerta de arriba Vale Vale Vamos Bueno Espero que no sea tan largo esto Ah no Parece que ahí Ya estamos Menudo piños han metido esos dos Llave A ver Vale Parece que es aquí Sí Aquí es Y aquí es donde dejaré el episodio de hoy Espero que os haya gustado A mí me ha gustado bastante Cómo os ha girado El final de De este episodio ¿No? Espero que a vosotros también Si os ha gustado Like Como ya he dicho Y si os gustan nuestros vídeos Suscribíos Tenemos bastantes vídeos Y bueno Pues ya está Básicamente eso es todo Que tengáis mucho lag Y encontréis muchos bugs Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!